Hola amigos y amigas de Youtube, como están, espero muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Kenny Elkin, comenzamos. Atención. Las leyendas, videos, creepypasta o cualquier contenido mostrado en este video fue sacado de la web, si usted es menor de edad se recomienda la discreción del espectador. Navidad amarga. Era un 24 de diciembre, Paula, una pequeña siempre trataba de ver a Santa, pero nunca lo lograba, porque, ya saben, no existe, para ella era casi una obsesión verlo, en su descuido los padres siempre ponían los regalos velozmente y así engañaban a la niña. Después de cenar, el postre y brindar, los padres deciden dejarla un rato sola, con la puerta cerrada ya que su cuadra era oscura y solitaria y ellos querían ir a unas cuadras con todos sus amigos a festejar. Ella era muy inocente, solo tenía 10 años. A las 12, 45 se escuchan unos leves ruidos de afuera, la chica se empieza a emocionar y se escuchan unos pasos, ella decide esconderse atrás del árbol de navidad para ver a Santa mientras deja sus regalos. Al ver una figura en la oscuridad murmura. ¿Santa? Los padres después de llamar a las 1, 20 varias veces, se asustan y vuelven casi corriendo, al ver que la puerta estaba abierta entran desesperadamente y encuentran un gran regalo, con una nota que decía amarga navidad al abrir la caja, estaba Paula, despellejada. En la autopsia, se descubre que fue violada y luego desmembrada, nunca se supo quien fue, y desde ahí nunca más festejamos la navidad, escapamos de ella de donde no la festejen, ya que reviven los peores recuerdos de mi vida. Esta es la historia y de como perdí a mi hermanita. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!